Información de último momento, se dio a conocer un comunicado de prensa por parte de la Procuración del Tesoro de la Nación. Recordamos que la Procuración es el cuerpo de abogados que depende del Poder Ejecutivo Nacional. Justamente en el día de mañana la Procuración del Tesoro presentará en representación del Estado argentino un escrito de carácter institucional aportando los elementos de juicio y antecedentes documentales probatorios jurídicamente relevantes respecto de los hechos sobre los que versa la denuncia formulada el 14 de enero de este año por el ex titular de la Unidad Fiscal de Investigación de la Causa AMIA, el doctor Alberto Nisman. Recordamos, es una noticia de último momento, un comunicado de prensa de la Procuración del Tesoro de la Nación.